Ha sido muy importante tenerla aquí en el presente webinario. Ahora le damos la bienvenida a María del Rosario Pinarroja, la embajadora de Colombia del Sudáfrica. Ella tiene una maestría en la Universidad de Manizales, Colombia. Y tiene una experiencia de más de 30 años, tanto de forma nacional como internacional, en derechos humanos, justicia de género y paz. Colombia se unió a Sudáfrica en su caso contra el genocidio en el Tribunal Internacional de la Justicia. Gracias. Un saludo fraterno desde Pretoria, en Sudáfrica. Bueno, yo voy a hablar un poco de lo que ha sido la participación de Colombia. Colombia hizo una declaración de intervención ante la Corte Internacional de Justicia que consistió en brindar una interpretación de la normatividad de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio para aportar elementos a la Corte frente al caso presentado por la República de Sudáfrica sobre Palestina. Esto como una forma de convertir en acción lo que ha sido una posición de solidaridad por los últimos años. Aunque esto representa una acción simbólica, es también una acción legalmente fundamentada en la Convención para demostrar con actos su compromiso con la paz en el ámbito global. Esto se reforzó además con la decisión del presidente el 2 de mayo de cortar, romper relaciones diplomáticas con Israel por los ataques que ha continuado realizando. Colombia se mantiene en su posición de condenar todo acto de violencia, de demandar la liberación de secuestrados por jamás, por ejemplo, de alcanzar el cese al fuego por parte de ambos lados, así como permitir el ingreso de ayuda humanitaria suficiente para atender a la población civil. Esto refuerza además su apoyo al establecimiento de dos estados, el reconocimiento del Estado palestino. ¿Por qué Colombia decidió estas acciones? Primero que todo, Colombia tomó la decisión de actuar frente a la inminente destrucción de toda posibilidad de existencia del pueblo palestino. El gobierno colombiano actuó bajo principios de justicia, responsabilidad y obligación como Estado parte de la convención, entendiendo que frente a un inminente exterminio del pueblo palestino ya no hay otra opción que actuar de manera radical para prevenirlo. Fue también una acción para motivar a otros estados a actuar, teniendo en cuenta que es un deber de todos los estados parte de la convención promover y garantizar por todos los medios a su alcance el respeto por sus disposiciones e impedir su violación por parte de cualquier otro estado. Colombia también actuó en solidaridad con la acción tomada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia. Pero hay además unas razones de carácter más histórico y político que menciono brevemente. Vivimos en un mundo que ha privilegiado el crecimiento económico desmedido por encima del valor de la vida en todas sus formas. Hoy hablamos de varias formas de crisis entendidas como crisis civilizatorias que no son otra cosa que el resultado de un proceso de deshumanización o vaciamiento de humanidad y sus correlativas acciones inhumanas ejercidas por supremacías que determinan el valor de la vida, el valor del uso de la tierra, de la naturaleza. Una nación que se ha erigido sobre procesos deshumanizantes de colonización, esclavización, explotación, que han ensangrentado sus suelos por siglos, como es el caso de Colombia, no puede ignorar que la situación del pueblo palestino es un doloroso y vergonzoso ejemplo de que estamos alcanzando el fondo en esa crisis de humanidad, en esa crisis civilizatoria que amenaza de manera inminente con la destrucción de toda posibilidad de existencia palestina. En este sentido no es posible pensar una Colombia potencia mundial de la vida que es el eje articulador del Plan Nacional de Desarrollo Colombiano, ignorando o sin actuar frente a las violaciones del derecho internacional por parte de cualquier país, en este caso de Israel, conociendo también las consecuencias que esto tiene. Pero la acción de Colombia también contribuye a prevenir que continúe esa grave destrucción ambiental en Palestina, que debe ser tan alarmante como la posibilidad de una guerra nuclear. El impacto ambiental de la guerra sobre Palestina es un impacto mortal sobre la territorialidad, el espacio para ser y vivir, el espacio tierra, el espacio cuerpo. Las acciones de Israel sobre el pueblo palestino están dejando un impacto de largo plazo mortífero en los cuerpos, la mente, los espíritus de mujeres, niñas, niños, viejos, jóvenes. Entonces concluiría que la guerra sobre el pueblo palestino y la tierra palestina representa graves e insostenibles problemas humanos y ambientales que son imposibles de ignorar. Y el gobierno colombiano comprende, como lo están comprendiendo, lo ha comprendido Sudáfrica y otros estados, que las violaciones de Israel deben tener consecuencias drásticas para evitar el exterminio, hacer justicia y reconciliarnos con la vida humana y natural del planeta. Hoy hay que prevenir no solo que se aniquile la vida presente, sino también la opción de futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora. Gracias. Colombia, sin lugar a dudas, se ha erigido en líder, no solo en América Latina, en todo el mundo. Y ha exhortado a que otros países actúen también. Bien. Gracias.